Según el profesor Nelson Remolina Angarita, docente de la Universidad de los Andes en el año 2006, en la revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Facultad de Derecho del Grupo de Investigación HECTI, el señor encontró que, al preguntarle a los estudiantes de Derecho de esta facultad que si serían capaces de comprar en el año 2006 en un comercio electrónico o en una tienda virtual, estos estudiantes dijeron que sí comprarían siempre y cuando existieran algunas condiciones y características como las que están resaltadas en los recuadros en rojo aquí en la pantalla. Dentro de ellas ajenas a la información normal del comercio electrónico, tres hacen referencia al cuido y resguardo de los datos de las personas, al tratamiento de datos personales y son la primera, la segunda y la séptima. La primera dice, comprarían siempre y cuando el nivel de seguridad de la página web sobre la información del cliente fuera la suficiente y necesaria para sentirse tranquilos y realmente seguros. Que el nivel de la seguridad de la página web sobre los sistemas de pago también fuera contundente y que la política de privacidad respecto del tratamiento existiera y fuera realmente muy buena para la protección de sus datos personales. Esto implica que en realidad no es en sí el recaudo de la data, sino es qué se hace con esa información, qué se hace con esos recursos que se han recolectado y que me referencian y referencian mi conducta, mi actitud, mi actividad. Cuando alguien nos habla de este tipo de cosas a veces solemos no darle tanta importancia al tema, pero te cuento que en la época del holocausto nazi se identificaron por orden de Adolf Hitler judíos, homosexuales, gitanos, izquierdistas, personas no arias, entre muchos otros tipos de caracterización para confiscarles bienes, desplazarlos a los campos de concentración y exterminarlos. Ese es uno de los ejemplos que tenemos por el mal uso o el peligro potencial que puede tener el tratamiento de datos personales en manos que no son las correctas. A finales de 1941 el presidente Roosevelt ordena crear un listado de todos los japoneses nacidos y no nacidos en USA, en Estados Unidos, que se encontraran viviendo en ese momento ahí. Si ustedes se ubican a finales de 1941 fue el ataque a Pearl Harbor y por esa razón el presidente Roosevelt manda esta orden. En la primavera del 42 más de 110 mil japoneses americanos fueron reubicados en lo que llamaron los relocation centers, que básicamente los relocation centers eran campos de prisioneros, solamente que japoneses y en Estados Unidos. Por esto la importancia tan, 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 tan grande de tener tanto cuidado con los datos personales, porque no importa en dónde estés, no importa si estás asistiendo a una conferencia, no importa si estás participando en un curso, en una formación, siempre es posible que exista una mano negra detrás de toda esta gestión de tratamiento de datos personales. Continuamos con esta formación en Ley 1581 de 2012, tratamiento de datos personales acompasados por una lluvia bastante fuerte en este momento. Y seguro que tal vez en más de uno de los videos en los que estás participando has escuchado de fondo. Así que continuamos con lluvia y con Ley 1581 de 2012.